Bueno, hoy vamos a montar con uno de los tubos Soria de Fenix, vamos a hacer un fusil un poco diferente, un fusil corto, esto es un tubo de 85, que lo vamos a montar con una gulata MWD de destruidor Paula Azul, como tiene el mecanismo invertido va a ser el tubo de 85, se lo va a convertir en un 90, en este caso le vamos a montar una varilla Dark de la casa Salvi Mar, que tiene unas texturas diferentes a a la varilla que hay, un poco por estética, un cabezal Cresi, que lleva el sistema de imán, vamos a montar un carrete Mini, con eje de acero y bobina de carbono, con un dinema 100% de la casa Picasso, que es de 1mm, aguanta hasta 180kg, para poder meter 50 metros en un en un carrete Mini, vamos a meterle una goma de 16 y medio de la casa Salvi Mar, en color verde, para ir a juego un poco con el color del fusil, que sería en verde, ¿vale? Estas son las piezas que vamos a utilizar, ya como veréis, ya le he quitado un poco de diámetro a la gulata ¿vale? ya está preparada, ya entra, ¿vale? entonces, muy importante alinear siempre muy bien la gulata con el tubo, tanto el tubo como el cabezal vemos el cabezal igual, tiene que entrar a presión, los cabezales se pueden coger de dos maneras, con un pasante o con un tornillo inferior en este caso, como vamos a hacer un monogoma, no hace falta hacer un sistema de pasante si tiene pasante sería para sistemas más potentes como roller o roller inverter para monogoma, incluso para doble goma, como la acción la hace para atrás, tira, no hace falta entonces le vamos a meter simplemente un tornillo inferior para coger el cabezal y dos tornillos para coger la culata, que se utilizan para coger el carrete ¿vale? pues nada, en el próximo vídeo ya veremos el fusil ya montado verás que es muy sencillo bueno, pues bueno, ya tenemos el fusil montado al final se ha quedado, este es un fusil de 85 de tubo ¿vale? 85 de tubo pero tiene una acción midimos desde la goma hasta el último tetón tiene una acción de 94 y es como si fuera, si midimos del tubo, un antiguo 90 porque los mecanismos son invertidos, van muy atrás bueno, como se puede ver, se ha quedado un fusil ligero para un tipo de pesca con un carretico le han entrado 45 metros de dinema con su barriga black, de salguimar sin ningún brillo lleva una goma de 17 de salguimar super progresiva ¿vale? el cabezal creci ¿vale? que me parece muy bien la salida de la goma y la culata MVD del destruidor Paula Sur y se ha quedado un fusil en 360 euros ¿vale? de altísima gama un 90 para una pesca ligera super estable estos fusiles cuando hablamos de estabilidad de precisión esta forma aparte de que corta bien el agua para los movimientos tiene estabilidad es decir, cuando apuntamos el fusil se queda muy estable por la forma que tiene en el agua y esa estabilidad se agradece a la hora del disparo son muy precisos estos fusiles entonces la configuración goma progresiva 16,5-17 varía 6,5 hace que el fusil este va a ser un fusil muy preciso ¿vale? en 360 euros un fusil de altísima gama pues ya lo podéis encontrar en nuestras tiendas saludos un fusil de altísima gama